Muy buena noche, bienvenido a su programa Acción Positiva. Gracias por estarnos acompañando por la radio, por la televisión y gracias por esa audiencia que nos alienta a seguir todos los domingos contribuyendo a que tengamos un mejor país. Hoy quiero presentar a mi invitado, al licenciado Marco Antonio Sagastume Gemmel. Él es presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, miembro de la Comisión Científica Mundial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y tiene más de 87 libros publicados con su autoría. Así que, bienvenido licenciado, qué gusto tenerlo con nosotros. Es un gran honor estar aquí, doctor Arredondo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, licenciado. Obviamente, yo diría que hemos estado viviendo unas épocas históricas para Guatemala. Tenemos la suerte de ser ciudadanos de este país en este momento, licenciado, cuando hemos visto cómo una vez más florece ese sentimiento cívico, espontáneo, puro, que lleva a todos los sectores. Y hago esta mención porque obviamente una institución como es el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala se une a esa manifestación de toda la ciudadanía y emite una serie de comunicados. Cuando vamos a la plaza de la Constitución y vemos a toda la gente que está manifestando, pues el clamor que prácticamente se ha regado por toda Guatemala, licenciado, es el pedir la renuncia de la dirigencia nacional, que se ha visto envuelta en corrupción, que nos ha llevado a tanto problema. Diríamos que se logró un paso importante cuando renuncia la vicepresidenta de la República. Pero el clamor continúa, y este clamor continúa pidiendo la renuncia no sólo de ella, sino que de otros funcionarios, incluyendo al presidente. En su comunicado de usted, licenciado, que entiendo que es de 23.400 miembros del colegio, están ustedes también uniéndose al clamor ciudadano. Doctor, arreglado. Cuéntenos un poquito su mecanismo para llegar ahí. Cuando asumí la conducción de la junta directiva del colegio, llevamos dos meses, nada más. Y en la toma de posesión, todo el mundo, a excepción de una persona, me dijo, no vayas a mencionar a la CICI. No menciones a la CICI, porque te vas a echar encima a todos los jueces y abogados, a todos, hombres y mujeres como vos decís, no menciones a la CICI. Sólo una persona me dijo que es nuestro actual vicepresidente de junta directiva, yo creo que es conveniente apoyarla. Y entonces, en mi corazón, en mi conciencia, me quedé investigando, preguntándome qué hago. Y tuve que asumir una posición, en mi toma de posesión, de decir, vengo a apoyar con todas mis fuerzas y energías a la CICI, a la investigación para que termine ya esta situación tan desfavorable para la población guatemalteca. Ustedes miran el video, la mayoría de mi junta directiva decía, no, no, ahora dicen sí, sí, todo el mundo. Mira, porque yo creo que ahorita ha llegado el momento en Guatemala, ya que tenemos que empezar a planificar con responsabilidad. Ya no podemos seguir planificando, porque ahorita no tenemos ni la planificación, ni de lo que va a pasar mañana. Los chinos, por ejemplo, planifican 50 años, los americanos 100 años. Entonces, nosotros no podemos seguir planificando, no sabemos qué va a pasar la semana entrante. Y entonces, el colegio de abogados y notarios, que somos los especialistas en el Estado de Derecho, porque si una persona se enferma, llamamos a un médico, hombre o mujer, para que se cure. Pero cuando el Estado de Derecho está enfermo, llamamos a un abogado y notario, hombre y mujer, porque son los que analizamos y estudiamos todo lo que tiene que ver con la legalidad. Con la institucionalidad. Entonces, es vital que el colegio señale el camino jurídico, pacífico, a seguir. De repente me entero que el colegio no ha participado. Bueno, la anterior junta directiva apoyaba a la vicepresidenta Roxana Valdetti y estaba en contra de la CICI. Y estaban a favor de lo que decía el presidente, que se vaya a la CICI. No, yo vine totalmente con el pensamiento contrario. Porque ya estamos, miren, ya hemos llegado a un momento tan grave, en que ya cuando le están inyectando a los pacientes renales agua con azúcar, y se están ya muriendo 15, no es el momento de que nos toque la conciencia como pueblo, que nos vibre el corazón y así le ya basta. Cuando nos dicen, vamos a echarles 166 millones de quetzales, más 22 más de trámites de agua con sal en el lago de Amatitlán para sanearlo, nos están viendo la cara ya demasiado, ¿no? Entonces, miren, yo siento que ahorita estamos en un momento en que me dicen, no hay líderes. No, yo sí veo líderes. Y muchos líderes. Usted, doctor Arredondo, es uno de ellos. Usted, por ejemplo, fue ministro de este gobierno de salud, nada más se dio cuenta de lo que venía, se salió. Y tiene tres años y pico de darnos un mensaje de revalorización, de la necesidad de revalorizar el sistema político guatemalteco. Usted no lo ha dicho tantas veces, yo escucho este programa. Entonces, digo ya, el pueblo de Guatemala ahorita está, miren, en un momento de euforia. ¿Por qué? Porque ha triunfado el pueblo. Pero el pueblo ahorita, cuando me dicen a mí, Maco, recomendar a la población de Guatemala que se tienen que tener proyectos, no, el pueblo no quiere ya proyectos. El pueblo quiere soluciones inmediatas, no quiere que se nombren comisiones. Lo que el pueblo quiere es que en los hospitales haya medicinas, que los médicos hombres y mujeres estén trabajando las 24 horas, porque es el derecho humano a la salud. Lo que necesitamos, por ejemplo, es estar viendo cuando estos cartelones que dice obra terminada y no la han empezado. No, eso ya es una vergüenza. Queremos ver que se esté trabajando. Queremos que se empiece a eficientar, que haya eficiencia en el Estado, porque no la hay. Miren, ¿por qué el colegio le ha pedido la renuncia muy respetuosa al señor presidente de la República? Y digo, señor presidente, porque estoy respetando a una mayoría de dos millones y pico que votaron por este partido. Por eso ya tengo el respeto, después de todo lo que me he enterado de esta situación, por los medios de comunicación social. El pueblo ahorita quiere acciones inmediatas, que se le atienda, ya que se le respete. Miren, en Guatemala nos han dicho, primero usted tiene que cumplir sus deberes, y ahí le vamos a cumplir sus derechos. Eso es mentira. ¿De dónde sacan eso? Es tonto decir eso. Miren, no hay ningún requisito previo para el cumplimiento de los derechos humanos. Los deberes tienen un desarrollo, como dice el maestro Hart, en la teoría de la justicia, y los derechos tienen otro desarrollo. Aquí los derechos humanos le han puesto un zambelito de que son comunismo. Ay, pero si nacen especialmente con los planteamientos del presidente Jefferson, de Abraham Lincoln, en la enmienda 13, no, no podemos decir, en derechos humanos no es izquierda o de derecha, sino es un mensaje que tenemos que tener en Guatemala. A mí me dicen, Maco, es que hay que tener cuidado, porque los comunistas, mira, les digo yo, Guatemala no tiene problemas de ideología, sino de honestidad, porque en el gobierno pasado eran de izquierda, y la corrupción no me van a decir que no estuvo, estuvo presente también y fuertemente. Claro, en este gobierno sí ya fue escandaloso, ya nos miraron así como que si éramos un rebaño de ovejas, entonces nos indignamos. Santa Lucía, en tu mesa todo el día. Ya nos miraron así como que si éramos un rebaño de ovejas, entonces nos indignamos, como dijo Estefan Gessen, que todavía fue el último que falleció de los autores de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del 48. Entonces, ahorita en estos momentos, ¿por qué estamos pidiendo la renuncia? Entendámoslo. Mientras el señor presidente constitucional siga ahí, Roxana Valdetti sigue teniendo todo el apoyo oficial. Todos los ministros que se han ido van a seguir teniendo el apoyo oficial. Miren ustedes. Tú estás hablando básicamente de un encubrimiento, si usáramos la palabra, de hechos que deberían de seguirse. Porque muy cierto, o sea, obviamente la gente se pregunta, bueno, ¿y qué pasó con Roxana Valdetti? ¿Qué pasa con López Bonilla? Que se van, dejan tirados millones de millones de quetzales en negocios totalmente poco transparentes. ¿A eso te refieres tú? Así es, y ni siquiera estamos hablando de los millones de quetzales en que nos endeudaron. Eso ya se ha silenciado. Y eso hay que mencionarlo, porque es una vergüenza. Miren si ahorita a nivel mundial somos una verdadera vergüenza por la corrupción. Tal vez únicamente por lo de la FIFA es que se va a decir, bueno, está pasando por todo el mundo. Pero no, no es que está pasando esto aquí porque pase todo el mundo, no. Está pasando aquí porque tenemos personas deshonestas en la función pública. Y la función pública, mira, es de total respeto para la población. Hay un derecho humano, es que la población tiene que saber cómo se utilizan los fondos que la población da. Porque el dinero que se están llevando no es de ellos, es de la población. Claro, es generada por el guatemalteco. Ahora, pues hemos visto, obviamente, este señor presidente tiene sus formas de expresarse. Porque antes decía, no quiero a la CICIG. Y de repente, a la noche, a la mañana, un día, empezó a decir que él era el que había pedido que se quedara. Pero por otro lado, también estamos oyendo constantemente que él dice que no va a renunciar. Y usan la expresión para mantener la institucionalidad, ¿verdad? Una institucionalidad que ellos fueron los primeros en violentar totalmente, en faltarle, ¿verdad, Maco? Cuando vamos un poquito en la historia de Guatemala, encontramos que en 1 de julio de 1944, Jorge Ubico, dictador de 14 años, tomó la decisión de renunciar. Buscando, investigando en diferentes textos, hay alguien que dice, mire, a este hombre que era el clásico ejemplo del militar férreo y duro, le dio vergüenza y tuvo la dignidad de retirarse del cargo cuando vio que la población, sus amigos, le estaban diciendo que se fueron. Hasta el doctor, el doctor Bunderlich, que lo pidió. El doctor Bunderlich, Cáceres Lenoff, bueno, una serie de personalidades. Manuel Galich. Manuel Galich. Julio César Méndez Montevideo. Julio César Méndez, que hicieron historia. Pero el punto realmente clave es de que se habla que al hombre le dio vergüenza y tuvo la dignidad. ¿Será que esta gente va a no tener esa vergüenza y esa dignidad cuando en aquel momento fueron 311 firmas? Hoy han sido 60 mil, 100 mil, un millón de guatemaltecos pidiéndoles que se vayan. ¿Cómo explicas que no tengan esa dignidad y vergüenza de renunciar? A mí me decían, ahora en un seminario que estuve de transparencia en la mañana, me decían, es que la embajada y el CACIF todavía no han determinado qué hacer. Le digo, pero ¿cómo me estás diciendo eso vos como abogado? Le digo, y entonces la soberanía popular ¿dónde está? ¿Quién debe decir en Guatemala es la población? Y está decidiendo. Y si el señor presidente continúa en su obcecación de continuar para proteger a los suyos, estas manifestaciones ya están empezando en todos los departamentos. Si tienen temor a eso, pues hagamos los cambios necesarios para, miren ustedes, para que no se salgan las aguas de su cauce. ¿Y cómo se puede hacer? Dentro de la forma legal e institucional. Ya tenemos un vicepresidente. También hubo errores, porque en la constitución dice, el presidente presentará una terna. Bueno, presentó una y no la aceptaron. Luego a una persona no la quisieron. Entonces deberían de haber elegido entre los dos que quedaban, pero no lo hicieron. Pidieron otra terna. Ahí ya están violentando la constitución. Aunque es en una palabra singular y plural, yo estoy diciendo que pusieron tres. Luego después pusieron a Oliverio García Rodas, pero que llegaba como diputada la principal ayuda de Roxana Valdés, y entonces no conviene al Congreso. Entonces presentaron otra con el licenciado Alejandro Maldonado, que es mi amigo, yo lo respeto mucho. Es un hombre honesto. Entonces, ya tenemos a un vicepresidente. Ya está ahí. Va, si el señor presidente de la república renuncia, el vicepresidente pasa a ocupar su cargo. Y el vicepresidente en funciones presenta una terna al Congreso para que se elija a un vicepresidenciable, hombre o mujer, para que no se rompa la legalidad y se pueda dar dentro o dentro del marco de las elecciones. Porque el colegio dice que las elecciones se tienen que dar si no hay un rompimiento constitucional. Ese es un buen punto, porque otro de los señalamientos del guatemalteco es ese caballo de Troya que sentimos que se está produciendo. Porque un sentimiento es de que sin un cambio en el sistema de cómo vamos a elegir, si repetimos exactamente lo mismo, vamos a tener más de lo mismo. Tú te recuerdas que cuando sale Jorge Serrano, pues viene la depuración y pareciera que va a cambiar. Y casi que cuántos años después resulta que estamos otra vez en el mismo desastre. Pero la pregunta que hemos recibido nosotros de muchos ciudadanos es, bueno, tenemos claro que el presidente se puede ir, que es bueno que se vaya, que debía de tener la dignidad y la vergüenza de irse para permitir que el sistema democrático siga adelante, que no se encubra a culpables, pero no lo está haciendo, pero hay que seguirse lo exigiendo. Pero por otro lado, me preguntan a mí los ciudadanos, doctor, ¿hay forma de retrasar estas elecciones? ¿Sí o no? No hay, no hay. En mi criterio, la legalidad está bien clara. No se puede decir, vamos a pasar las elecciones porque es el Tribunal Supremo Electoral quien da esas fechas. Constitucionalmente está así. Ya está marcada la fecha de las elecciones. ¿Retracémoslas durante un año o no? No es posible, porque hay un rompimiento constitucional. Y lo que tenemos que cuidar es este libro. Este libro que representa un futuro para nuestras futuras generaciones. Mira, lo que Guatemala está pidiendo ahorita, porque yo me uno a esa petición, ya no queremos politiqueros. Mira, queremos estadistas. ¿Cuál es la diferencia entre un politiquero y un estadista? El politiquero es el que llega al gobierno, representación estatal, ¿verdad? A ver qué saca. Y su primer pensamiento son las futuras elecciones. El estadista llega al Estado o al gobierno a ver qué aporta. Y su principal pensamiento son las futuras generaciones. Los actuales que están ahorita, miren ustedes, les pido disculpas por lo que voy a decir, pero no están pensando en las futuras generaciones, sino están pensando en qué dinero les va a quedar. Es que esto ya se generalizó. Esto ya está en todos los aspectos. Pues desafortunadamente, obviamente, tú le has dado la respuesta que el guatemalteco tal vez no quisiéramos oír. Es decir, no podemos parar las elecciones. Sí, porque me están diciendo es que no le toca al que le... Miren, yo no me meto en esas cosas. Lo que les digo es que con los que tenemos, tenemos que ir a elecciones. Y tenemos hasta el 11 de junio para presentar los candidatos. Miren, hay varios partidos políticos que no tienen candidatos. Hasta el 11 es la última fecha. Sí se pueden presentar candidatos. Necesitamos gente honorable, porque ahorita la clave es honorabilidad. Personas como tú, Francis, con una familia, una trayectoria de honorabilidad. Eso es lo que necesita Guatemala, pero que se pueda comprobar. Y hay muchos guatemaltecos. Hay muchos guatemaltecos que obviamente quieren contribuir, pero tenemos también, como decía, creo que es Oscar Clemente Marroquín, cuando dice hay una camisa de fuerza que nos está prácticamente teniendo prisioneros, porque el sistema hace que se puedan perpetuar gente que no está bien, que no está correcta. Oscar Clemente es un líder, por ejemplo. Sí, y hay muchos líderes como él, hay mucha gente que quisiera contribuir. Por cierto, pues obviamente aquí tienen ustedes acompañándonos esta noche acá un ejemplar de la Constitución Política de la República de Guatemala, que exactamente hoy, en este domingo, está cumpliendo 30 años. 30 años de haberse firmado, de haberse publicado, y ser nuestra carta magna vigente. Marco, dentro de las situaciones que se dan, está la pregunta, a ver, ¿hay espacio para convocar a una constituyente en este momento? ¿Esta constitución de veras la hemos usado como debe usarse? ¿O realmente hay muchas cosas que están pendientes? Así es. ¿Tú piensas? Mira, en mi criterio, no es el momento para una Asamblea Nacional Constituyente. Santa Lucía, en tu mesa todo el día. En mi criterio, no es el momento para una Asamblea Nacional Constituyente. Si hay algunas cosas que hay que cambiar, pero no es el momento. Pienso, ¿verdad? ¿Por qué no es el momento? Te voy a decir, en la anterior constitución, se decía que únicamente el banco que podía hacer negocios y préstamos con el gobierno, era el Banco de Guatemala. En esta constitución ya quitaron eso. Y ahora los negocios son con los bancos privados. Entonces, eso es peligroso. Entonces, para que no nos metan goles a ese nivel al pueblo, yo creo que lo que se tendría que hacer son reformas al sector justicia. Y eso sí se puede hacer sin ninguna Asamblea Nacional Constituyente. Porque, mira, la población de Guatemala lo que está pidiendo es justicia. Bueno, dale a cada quien lo que le corresponde de acuerdo a toda su axiología. Y en Guatemala, ahorita, a mí me dicen, Maco, no digas eso. Mejor decir que sea justicia. Pero, ¿cómo voy a decir que hay algo que no lo veo? Bueno, y por ejemplo, ustedes en el comunicado, en uno de los comunicados, creo que los dos enfatizan el hecho de la necesidad de la independencia del organismo judicial como uno de los fundamentos del Estado de Derecho. Porque, desafortunadamente, Maco, en Guatemala, los ciudadanos hemos dejado de creer prácticamente en todo. No se cree en el organismo ejecutivo, menos en el Congreso, que es tan señalado, también en el organismo de justicia. Entonces, yo sí creo que el mantener ese Estado de Derecho en el cual sepamos que se aplica la justicia pronta, cumplida, que es ciega a esa justicia y que es equitativa, yo creo que eso es verdaderamente fundamental. Mira, en 1642, John Locke es el que da la idea de dividir el poder estatal en dos grandes poderes, el ejecutivo y el legislativo. Pero decía que no debería haber relación porque iba a haber corrupción. Que debería haber una independencia de poderes. Solo a esos dos poderes en los que planteó. Doscientos años después, Montesquieu incorpora lo judicial para que existan pesos y contrapesos. Pero desde el momento, por ejemplo, en la Carta Magna de 1215, el soberano era el rey. Todo ese tránsito que el soberano era el rey a pasar a que el soberano es el pueblo, como está en Guatemala, pero tiene que ser una realidad. Porque si es solo algo aparente, no funciona. Como es en este momento. Porque la soberanía reside en el pueblo, como lo dice la Constitución. Pero yo creo que en este momento está secuestrada realmente por una clase política que se ha verdaderamente degenerado. También ustedes, según uno de los comunicados, mencionan que el hecho de la situación que estamos viviendo es dañina para el desarrollo de la democracia. Así es. Mira, si no hacemos cambios en el sistema político, vamos a volver a caer dentro de dos, tres años, otra vez en la misma situación. Mira, a mí me yo veo a toda la población feliz de que ya el Congreso ya pasó en primera lectura la ley de partidos políticos, ley electoral y de partidos políticos. Ya pasó en primera lectura, le quedan dos. Pero eso va a funcionar dentro de cuatro años. Eso es algo que tal vez no se comprende muy bien. Yo creo que es importante que usted que nos está viendo esta noche nos quede claro. Esos cambios, como indica el licenciado, van a ser efectivos, no ahorita, va a ser dentro de cuatro años. No, 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 no tengamos el falso espejismo, ¿verdad? Sí, yo quisiera que ya se pudiera aplicar, pero no se puede. Tenemos que respetar los pesos y contrapesos jurídicos, tenemos que respetar los tiempos constitucionales, porque la ley electoral y de partidos políticos es una ley constitucional. Mira, esta constitución pueden, podemos empezar a presionar a los diputados, tenemos que ir hacia ahí para que hagan el trabajo que se tiene que hacer. Por ejemplo, el artículo 66, es bellísimo, sobre los pueblos de ascendencia maya, que el Estado los protege, el 67, te dice tierra para los pueblos indígenas, 68, cooperativas indígenas, hasta el 69, traslación de los sectores campesinos, no en camiones, sino en autobuses, pero el artículo 70 te dice, todo esto deberá ser regulado por una ley ordinaria. Mientras no hay esa ley, no funciona nada de esto, de estos artículos. Entonces, hay que trabajar en esta constitución, porque tiene cosas bellísimas. Es la primera constitución que veo que en Guatemala no les temió al tema de derechos humanos. Claro. Ahí están. Claro. Bueno, la constitución que ya lleva 30 años, ya ha sido más vigente que las anteriores, porque la que más había durado antes fue la liberal de 1817, que había durado 25 años, y luego, pues, se suspende, ¿verdad? Pero esta no, esta lleva ya 30 años, una sola enmienda, pues, una sola reforma, y yo creo que ha sido, pues, buena. Pero yo creo que, obviamente, habrá que analizar qué cambios habrá que hacerle en el momento que corresponda. Cuando hablamos de un organismo judicial, de un sistema de justicia que sea ciego, equitativo, obviamente, algo de lo que lo daña es el actual sistema con el cual se eligen a los magistrados y a los jueces. Así es. ¿Qué cambios de esto que sean importantes acá? Fíjate que, mientras a los magistrados, hombres y mujeres, sean electos por los diputados, la cosa no cambia. En mi criterio. Debería haber una carrera judicial, porque, fíjate, si tú eres juez, hombre o mujer, y tienes todo un desarrollo vivencial, a qué belleza, toda tu vida dedicado a eso, no vas a arriesgar tu existencia por un error o un cohecho pasivo o un prevaricato, como lo estamos viendo ahora. Estamos jueces, mira, por ejemplo, jueces como lo tenemos en España, en Francia, en Estados Unidos, de carrera judicial de toda una vida. Claro, y eso les da una gran independencia, les permite ser objetivos y a la población también, les permite confiar plenamente en un sistema de justicia, ¿no? Pero mira, Francis, yo sí te quiero decir, a mí me dicen todo el organismo judicial está corrupto, palabra de honor porque no, yo conozco jueces, hombres y mujeres que son verdaderamente honorables, mira, pero honorables, no te voy a decir que todo es así, pues no, 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 sí sé que hay errores graves, sé que la corrupción se ha ido generalizando, pero sí conozco muchos hombres y mujeres que trabajamos en el organismo judicial como abogados y son honorables. Bueno, yo te puedo asegurar, Marco, yo comparto ese sentimiento que la inmensa mayoría de los guatemaltecos somos gentes honestas de trabajo que queremos hacer las cosas bien. Me gusta ese pensamiento. Que desafortunadamente se nos han infiltrado pues en los malos y que han sido, han prevalecido, pero que el guatemalteco ahorita en este momento verdaderamente aprovechando esta primavera democrática que estamos viviendo, hay que ver que no se pierda, Marco, que no nos engañen, que no nos vuelvan a dar caballos de Troya, sino que persista, que siga adelante porque yo creo que es una época de cambio que hay que aprovecharse para que Guatemala tenga un mejor futuro. Desafortunadamente hoy nos vamos a tener que ir porque aquí el tiempo se fue muy rápido y yo te quiero pedir en unos 30 segundos abusando de la cortedad que nos dejaras un mensaje que creyeras tú fundamental para la audiencia que tenemos esta noche. ¿Cómo no? En primer lugar al señor presidente constitucional de la República pedirle que haga caso del clamor popular. Ya no lo queremos. Se lo decimos con todo respeto. Mientras usted siga va a tener el apoyo todos estos ministros y funcionarios que han delinquido y lo digo con esta palabra tan grave en materia de corrupción. A la población de Guatemala tengamos la cordura y el pacifismo necesario para llevar a cabo todas estas manifestaciones. La población también tenemos que aprender especialmente yo a manifestar pero dentro de la legalidad. No obstaculicemos ni las vías en absoluto. Aprendamos a manifestar pero expresémonos con energía pero con esa paz del espíritu que llevamos toda la colectividad en Guatemala y recobremos la palabra de honor para decirle señor presidente palabra de honor ya no lo queremos. Muchísimas gracias licenciado. A ustedes que nos han acompañado pues yo creo que hemos oído hoy conceptos muy importantes. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana firmes por Guatemala y con más acción positiva. Muy buenas noches. Gracias.